Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo los juegos del Games with Gold para la Xbox One pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Omar Mohamed, felicidades, mi suscriptor cumple 11 años Israel Rodrigo, Rafael Morina, Jaime Cardel, Jorge Rueda, Alexander León, John, Brian Ruiz, José Luis, Mateo, Lucas Figueroa Rafael Beltrán, Robison, Marcelo Colorado, Alejandro González, Dale Jiménez, Diego González, Juan Incampier, David Mayan solo vos estéis, ahora si, empezamos Uno de los juegos que dan es el Pneuman, Breath of Life, un juego de puzles y la verdad no se decir si mola o no y el siguiente juego que dan es el Night Squad, un juego con temática medieval y centrado en el multijugador este parece más entretenido mi opinión, la verdad es que este mes estoy bastante decepcionado con los juegos del Games with Gold para la Xbox One y a vosotros amigos, que os parecen los juegos de este mes, dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más venga chicos, un fuerte abrazo, adiós